Bueno, nueva semana, nuevo vídeo. No puedo decepcionar a mis fieles seguidores, confíenme sedo en mí. Sin mis vídeos, ¿quién les daría su dosis semanal de terror y datos inútiles a partes iguales? Así que es hora de darlo todo. Solo necesito canalizar mi poder en el pincel y… Esto va a ser un problema. Así no voy a poder continuar mis vídeos. ¡El 80% de mi canal es en base a mis dibujos! Esper, no entremos en pánico. Solo tengo que buscar en mis archivos alguna idea que pueda funcionar sin necesidad de dibujar nada. Veamos. Speedpaint de Znaf… Ya he hecho eso. Zodiaco… Ya me gustaría. Tutorial… No tengo dinero… ¡Ajá! ¡Lo tengo! Un análisis de… Los M&M's. Esto va a dar para largo. ¡Hola! ¡Hola a todos de vuelta! Soy Max Conarch, y aprovechando que me he cargado mi pincel, he decidido hacer para esta semana un vídeo cuyo día lleva en el tintero desde mi análisis de la escena de la casa de Asmodeo, de la webserie Helva Boss. Un análisis exhaustivo de Emile y Moxie, la linda pareja de Ims, también conocida como los M&Ms. En este vídeo hablaré tanto de sus cualidades físicas como personalidades, rasgos y comportamientos dentro y fuera de su relación. Para hacer esto dividiré este vídeo en secciones, empezando por su apariencia física y cualidades de su raza, continuando con una disección de sus personalidades y el cambio de estas durante la serie. Luego hablaré y teorizaré sobre sus infancias y las razones que pueden estar detrás de su forma de ser, y por último llegaré a una conclusión final sobre estos sujetos. Pero antes que nada tengo que dejar claro de que no soy ningún profesional en la materia ni tengo ningún tipo de autoridad en psicología o algo parecido. Solo soy un nerd que le gusta oír a gente que sabe de estos temas y que cree que sabe lo mínimo para poder hacer un vídeo interesante e informativo sobre estos personajes. También que para el momento en el que se publica este vídeo vamos por el capítulo 4 de la segunda temporada, así que si algo que he dicho en este vídeo ha sido desmentido en futuras entregas, yo no tengo manera de saberlo todavía. Además de que obviamente este vídeo contiene spoilers de toda la serie. Sin nada más que decir, vamos con el vídeo. Los M&Ms son una raza de diablillos de la raza Imp, y creo que la mejor forma de empezar este análisis es definiendo lo que es un Imp en esta serie. Los Imp, a diferencia de otras franquicias, son diablillos humanoides de bajo estatura que se marcan por su piel roja o anaranjada con manchas blancas o negras, color de pelo que baila entre negro y blanco, cuernos saliendo de la cabeza, ojos amarillos luminiscentes, afilados colmillos y garras de cuatro dedos, una cola acabada en punta la cual son capaces de controlar a voluntad como un miembro más, y en algunos casos atributos animales como piernas y pezuñas de carnero, púas o rasgos reptilianos como lenguas bífidas, pupilas verticales o cascabeles en la cola. Pueden ser bastante fuertes y ágiles a pesar de su tamaño, supuestamente son invulnerables al fuego común, pero no al infernal, e incluso algunos poseen piroquinesis. Se sospecha que poseen un factor regenerativo más rápido que el de los humanos, ya que no parecen muy preocupados cuando los suyos sufren heridas que podrían ser consideradas serias para los humanos, además de curarse en plazos más cortos como es el caso de Moxie en el episodio 5. A pesar de estas cualidades, son capaces de morir tanto por armas humanas como demoníacas y angelicales. Aunque creo que su esperanza de vida no ha sido revelado por Vipsy se sabe que envejecen y que son capaces de reproducirse, cosa que los demonios pecadores no pueden hacer. También, si la memoria no me falla, fue confirmado por Vipsy que en caso de morir, estos no tienen una vida después de la muerte ni se reencarnan, sino que su esencia se fusiona con la del infierno y pasa a formar parte de esta, aunque no se sabe si conservan su consciencia y personalidad. Por último, tengo que señalar por el bien de este vídeo de que los Imps son capaces de sentir emociones como compasión, tristeza, amor y sufrimiento. Por lo tanto, podemos analizar sus trastornos como los de un humano. Su falta general de compasión y tolerancia a la violencia no es un problema genético, sino social, influido por su entorno y los valores de su sociedad. Así que no me toquéis la polla. También son capaces de tener atributos como disforia de género, teniendo como ejemplo a Sally May, la hermana trans de Millie. Esto lo sabemos porque a pesar de tener los cuernos largos y finos como suelen tener las imp hembra, el patrón de sus cuernos de anillos negros y blancos es de imp macho. Y si hay gente que me lo quiere debatir, decidme ¿esto qué es? Se desconoce si estas transiciones se realizan a cabo mediante magia o ciencia, o incluso puede que sea una habilidad de la especie, como algunas de las que tenemos en la vida real como los peces payaso, los cuales son capaces de cambiar sus órganos reproductores por la supervivencia de la especie. Ahora veis a Buscando a Nemo con otros ojos, ¿verdad? Y siguiendo con el tema, también son capaces de tener distintas sexualidades, como ser homosexual, bisexual, pansexual, poliamoroso… y tampoco sería muy descabellado pensar de que puedan ser asexuales, arrománticos, etc. Habiendo terminado con la raza, vamos a pasar a los protagonistas de este vídeo. Ambos M&M's parecen ser de una estatura media o baja de su especie. Son de complexión delgada y de piel roja. Moxie es un hip macho de nacimiento que tiene el cabello blanco con dos gruesos cuernos negros y blancos saliendo de su cabeza. Tiene pecas blancas en sus mejillas y una dentadura afilada pero aparentemente bien cuidada. Tiene patas de carnero y dos anillos negros al final de su cola. Normalmente vista de forma muy formal, llevando lo que parece ser un smoking, pero en verdad se llama FRAC, que es el atuendo típico de los músicos de orquesta. La diferencia está en que la chaqueta es más corta por delante que la de un smoking, acabando justo en la cadera, con faldones traseros acabando en pico, pantalones lisos y en este caso una pajarita roja. Por el cambio Milly, es una hip hembra de nacimiento que tiene el cabello de un gris oscuro con manchas blancas y unos cuernos finos y alargados hacia arriba de color negro con anillos blancos. Tiene poco pecho, piernas humanoides y pies acabados en pezuñas. Tiene algunas manchas blancas en sus brazos, piernas y cola. Tiene un punto negro en la mejilla derecha, largas pestañas, un hueco entre sus dientes y lo que parece ser un tatuaje negro en forma de corazón en el hombro derecho. También tiene lo que parecía ser un choker negro en el cuello, pero se me hace raro que lo llevara mientras duerme en el episodio 5, así que voy a asumir que es otra marca o tatuaje. Ella suele vestir con un top negro de tirantes y dos botones dorados, unos patalones largos negros rasgados y unos guantes y medias negros sin dedos. Habiendo terminado el análisis físico, vamos a pasar a la parte más sabrosa del vídeo, el análisis psicológico. Para hacer el análisis de forma clara y concisa, voy a analizarlos primero por separado y luego sus comportamientos como pareja. Primero haré una lista de los rasgos positivos, luego los negativos y la evolución que estos han experimentado durante la serie. Empezando con Moxie, parece ser el más sensible de los dos e incluso de todo el equipo de IMP, mostrando empatía hacia las personas dentro y fuera de sus círculos personales, incluyendo a los humanos. Tiene una personalidad crítica y analítica, buscando afrontar los problemas con la lógica en vez de dejarse llevar por sus sentimientos. También es un alma creativa, mostrando afinidad por el canto y la música, además de un gusto por el teatro y la actuación. Parece poseer un código moral que le hace valorar cosas como la familia, la infancia y la inocencia, y la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Cuando alguno de sus compañeros se encuentra en peligro, demuestra ser muy eficiente y habilidoso tanto en la lucha cuerpo a cuerpo como con las armas. Incluso cuando es provocado, demuestra un alto grado de templanza, evitando resolver los conflictos sin usar la violencia si no es necesaria, y demostrando angustia cuando se siente de que se ha derramado sangre de forma innecesaria. Es muy diligente y servizal en su trabajo, buscando estar preparado para cualquier situación. Hace esfuerzos por su esposa Millie para hacerla feliz, aunque esto conlleva hacer algo que no le guste. Es muy confiado en sus habilidades como tirador, tiene un gran espíritu de superación y es leal hasta el fin hacia Millie, a la cual defiende sin miedo a nada. Tiene un extenso conocimiento sobre armas y la historia bélica, es bastante reservado y tímido referente a su sexualidad, siendo bisexual. Confía ciegamente a su esposa incluso cuando ésta pierde el control, y a pesar de su personalidad pasiva y sumisa, tiene un espíritu rebelde que desafía todo lo que vea injusto. Por el contrario, Moxie tiene un carácter débil y frágil que hace que reaccione a cualquier tipo de provocación o burla, saliendo como alguien abrasivo, fácilmente irritable, condescendiente y amargado. Su baja autoestima le hace a alguien inseguro que busca constantemente la aprobación de otros y que le provoca un profundo miedo al rechazo y al ser sustituido, ya que se ve como alguien reemplazable y cuyo valor se basa en sus aptitudes físicas y efectividad en su trabajo. A veces sufre de ataques de pánico y seguramente sufre de ansiedad. Para compensar su baja autoestima, a veces es orgulloso y cabezudo, no queriendo dejar un conflicto a medias aunque no merezca la pena. Debido a su personalidad refinada y culta, se cree con mejores gustos que los demás. En otras palabras, es un snob. A pesar de tener un mayor código moral del equipo, sigue sin incluir el robo, el asesinato y la violencia desmesurada. Puede llegar a ser frío y manipulador, ignorando los sentimientos de los demás. Un ejemplo de esto es cuando intenta manipular a Blitz para sustituir a Luna, cuando él mismo tiene el miedo a ser sustituido y el cual Luna sufre también. Entiendo que no te caiga bien, Moxie, pero eso fue un golpe bajo. A veces puede ser algo ingenuo e infantil, incluso saliendo como caprichoso. Aunque tenga buenas intenciones, es capaz de mentir y ocultarle cosas a Millie. En su trabajo, parece afrontar la violencia con ira y odio, además de tener un ligero sadismo al matar. También pudimos ver en el piloto que a veces tiene ligeros rasgos machistas o de masculinidad tóxica, mandando a Millie que no le dé la razón a Blitz en una discusión o valorando su valor como hombre en base de su fuerza o rudeza. Durante la serie, Moxie desarrolla más confianza en sí mismo, siendo capaz de afrontar los conflictos con confianza, humor y sarcasmo. También tiene una mejora en sus aptitudes de pelea y en su trabajo. A pesar de verse forzado a dejar su código moral e ideales por la seguridad de sus compañeros, no renuncia a estos completamente y lo sigue aplicando cuando lo vea necesario. Debido a su crecimiento, ha sido capaz de encarar a un mismísimo príncipe infernal, a su rival e incluso a su padre. Ya profundizaré en esa parte en la sección de la infancia. Ahora empecemos con Millie. En la superficie se muestra como una persona entusiasta, risueña, juguetona, cariñosa, maternal, tranquila, cooperativa y con una gran inteligencia emocional que le permite saber leer las situaciones y el ambiente, y actuar en consecuencia además de darle a Moxie el apoyo que necesita en el momento. Tiene un carácter fuerte, activo y dominante. Es decidida e independiente, lo que le hace no tener la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Es muy protector hacia sus seres queridos y en especial con Moxie. A pesar de su personalidad más ruda y varonil, es capaz de expresar su gusto por las cosas cursis y adorables. Es más abierta y expresiva sobre su sexualidad y su vida íntima. Es una apta luchadora cuerpo a cuerpo, con grandes capacidades físicas y una mente fría que le permite ser estratégica en situaciones de peligro o dolor extremos. Ama profundamente a Moxie y es leal a él hasta el final. Y aunque a veces no esté de acuerdo con él en algo, sabe ser paciente y tolerante con él, pero eso no le evita de ser estricta cuando lo vea necesario, pero sin ser agresiva. Afronta los conflictos personales con paciencia y suavidad y a pesar de saber que Moxie le oculta algo, no le presiona que se lo cuente. A pesar de eso, Millie también es un ser con arranques explosivos de ira, los cuales la hacen perder el control sobre sus emociones y acciones y la vuelven una máquina de matar muy peligrosa, aunque descuidada. Parece disfrutar de herir y matar otras personas y afronta la violencia con calma y hasta felicidad. A pesar de ser tan cariñosa, su empatía solo se aplica a sus seres queridos, no sintiendo nada por seres de su especie o de otras especies. Ante el más mínimo error, pierde completamente la compostura, mostrándose muy afectada y estresada cuando pierde el control de una situación. También parece tener ligeros comentarios racistas hacia Luna, no dirigiéndose a esta por su nombre, sino por su raza y cuantificándola, como si la marcase como un recurso. La llama Nuestro Único Hellhound, no LA Hellhound. No sé si lo hace para ofender a Luna en particular por cómo está trata Moxie o quizás haya una razón un poco más oscura detrás. Y en la sección de crecimiento no tengo mucho que decir al respecto. El carácter de Millie no ha tenido ninguna evolución sustancial hasta ahora. Y para terminar esta parte, el análisis en su relación. De lo que se puede apreciar, ambos son abiertamente amorosos con el otro y no tienen pegas en demostrar afecto en público. Parecen ser una pareja basada en el respeto y la comunicación donde no parece haber mucha disputa de poder, aunque a veces parece que Millie sea un poco maternalista con Moxie. También parecen tener una buena química sexual y una buena coordinación para hacer su trabajo, además de luchar como uno solo. En cambio, también parece que relaciona el romanticismo con la idea de ir a otros fuera de la relación, como se ve en la canción de O'Milly y en el episodio 3 de la primera temporada. También parecen experimentar quinunolacnia, que es la excitación sexual hacia situaciones de peligro o elementos peligrosos. O quizás también sea hibristofilia, que es la atracción a personas peligrosas o delincuentes, como los famosos Bonnie y Clyde, de los que pienso que se basaron para crear estos personajes. Para terminar, creo que los dos sufren de sociopatía, la cual es un trastorno antisocial en la cual el individuo parece ignorar la diferencia entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Tienen una falta de empatía hacia estos, pero aún siendo capaces de formar relaciones afectivas y sentir preocupación por estos. Este trastorno se suele confundir con la psicopatía, la cual es otro trastorno que impide a la persona sentir algún tipo de afecto, remordimientos o empatía por otro individuo. ¿Cuál es la diferencia? os preguntaréis. Si no me equivoco, el sociópata nace y al sociópata se le hace. Ergo, que uno es algo que se tiene desde el nacimiento, mientras que el otro se desarrolla por el ambiente donde se crea la persona. Siendo el psicópata el típico asesino serial, mientras que el sociópata puede ser el pandillero de tu barrio que desarrolla este trastorno por el ambiente conflictivo donde creció. Además de como dije antes, el sociópata puede llegar a amar y sentir afecto por las personas, mientras que un sociópata nunca podría. Habiendo terminado con el análisis psicológico, pasemos al análisis y teorización sobre la infancia de estos dos, las cuales son seguramente la razón de su forma de ser. De Moxie no tenemos que teorizar mucho, ya que gracias al episodio 3 de la segunda temporada, tenemos una buena idea de cómo fue el desarrollo de este desde la más temprana edad. Lo primero es analizar a sus padres. Lo poco que sabemos de la madre de Moxie es que parece ser una figura compasiva y amable que quería un desarrollo sano y feliz para su hijo. Mientras, Crimson parece un hombre cruel y retorcido que buscaba incluir la violencia y la autosuficiencia en la vida de Moxie desde muy pequeño, también teniendo problemas de ira, lo cual, dato curioso, puede ser hereditario, así que es bastante importante tener esto en cuenta. Pasando a lo que vemos en la infancia de Moxie, este pareció desarrollarse en una casa rota y dividida, con sus padres teniendo constantes luchas de poder y diferencia de ideas, lo cual escaló en conflictos abiertos y que posteriormente Crimson mandara matar a su esposa. Recordatorio mensual de que este imp de aquí no es su madre, por el amor de dioses, no sé cuántas veces lo he tenido que decir ya, da igual sea una comunidad inglesa o española, todo el mundo parece equivocarse, los cuernos son de macho, la forma de la cola y los símbolos es distinto, no mato a su madre, por favor, no es parte de su trauma, gracias. Aunque fuera escaso, el tiempo que tuvo Moxie con su madre fue el suficiente para inculcar en él unas bases de empatía y morales, siendo ésta la responsable de las partes más sensibles y comprensivas de él. Desgraciadamente, una vez que ésta no estaba para defender a Moxie de los abusos de su padre, éste se vio en defenso por la mayor parte de su crecimiento. El intento de Crimson de crear un hijo fuerte con una crianza dura y sin amor resultó en cambio en una personalidad afligida y sumisa por parte de Moxie, desarrollando una baja autoestima por el trato que recibió de su padre y midiendo su valor en su utilidad y capacidades, muy seguramente porque el poco respeto que Crimson mostraría hacia su hijo sería condicional y en base a lo útil que le fuera, haciéndole sentir que podría ser reemplazado por alguien más capaz en cualquier momento. Moxie vivió constantemente con la idea de que nunca llegaba a ser suficiente para su padre, buscaba desesperadamente su aprobación y en la de otros para llenar esa inseguridad. El ambiente conflictivo y violento en el que creció provocaron seguramente su sociopatía, teniendo que dejar de sentir compasión para ejecutar los trabajos de la mafia. Que sea más cerrado referente a su sexualidad también parece ser culpa de su padre. Al ser este homofóbico, seguramente no aprobaba los gustos de Moxie y esto le llevó a esconderlos y a ser muy reservado con ello, teniendo que verse con chazas escondidas de su padre y avergonzándose de sus fetiches. También las actitudes machistas que a veces muestra deben venir de la influencia de su padre. No creo que Moxie sea genuinamente machista o que piense que Mill es inferior a él por su género, sino que son conductas que debió de ver durante su crianza de forma muy común y los vio como algo normal, no como lo que son. Estos descuidos tienen fácil arreglo, ya que como no están arraigados a alguna idea que este comparta, con el simple hecho de explicarle por qué eso está mal, sería capaz de no volver a cometerlos. En resumen, la mayoría de los trastornos que sufre Moxie son a causa de la convivencia con su padre y su crianza, resultando en baja autoestima, complejo de inferioridad, ansiedad, ataques de pánico e ira y raro me parecería que no sufriera también de depresión. Sus atributos positivos parecen venir únicamente de la influencia de su madre y voy a atreverme a decir que la falta de ésta durante su niñez es la que le hace haberse atraído por una personalidad tan maternal como es la de Millie, ya que éste llena el vacío de una figura maternal que éste vivió durante mucho tiempo. Muchos estudios demuestran que lo que solemos buscar en una pareja es lo que sentimos que nos faltó en la niñez. En cambio, con Millie no tenemos tanta información sobre su crianza y la mayor parte entra en el mundo de la especulación. La única pista que tenemos es su interacción con sus padres en el episodio 5 de la primera temporada, que aunque a simple vista parezca una relación sana y feliz con sus padres, en el momento en el que ésta está herida por Stryker, en vez de encontrar preocupación y apoyo por parte de sus padres, encuentra crítica y decepción, y rechazando cualquier tipo de justificación que ésta les pueda dar, siendo necesaria la intervención de Moxie para que éstos la dejen en paz. Mi teoría es que desde la niñez los padres de Millie fueron muy exigentes con ella, requiriendo la perfección en toda situación y sin dejar sitio al fracaso, lo cual le haría desarrollar una personalidad aparentemente fuerte que espera la perfección absoluta por su parte y en la presencia del más mínimo error sufriría un derrumbamiento emocional muy intenso, debido a que desde la niñez se le inculcó que fallar significa que es el fin del mundo y que es una situación extremadamente mala. Además que por culpa de esto, ella no parece haber aprendido a lidiar nunca con el fracaso y con las emociones que esto conlleva. Esto, sumado a la personalidad dominante y poco flexible de sus padres, la haría aprender a afrontar los conflictos con éstos con calma y con una gran inteligencia emocional para buscar desescalar la situación. Aunque Millie parezca ser la más estable del grupo, en verdad es una persona que ha aprendido a esconder sus verdaderas emociones constantemente y a llevar una máscara sonriente para cumplir las expectativas poco realistas de sus padres, alimentando una frustración que se convierte en una rabia interna que sólo aflora cuando ésta pierde el control de sus emociones al cometer algún fracaso. Para Millie es vital mantener el control de la situación y de sí misma constantemente para no desmoronarse. Puede que ni siquiera sepa que la razón de su sufrimiento sean sus propios padres y las interacciones tóxicas que éstos han desarrollado, soltando comentarios denigrantes sobre su profesión o no siendo capaces de ver el punto de vista de su hija. A causa de esto creo que Millie tiene problemas de ira en base de su frustración acumulada teniendo que vivir constantemente con unas emociones que nunca aprendió a lidiar. Vaya pareja, la verdad. En fin, con los datos ya recopilados y el análisis concluido, es hora de llegar a una conclusión. La vida es como una partida de póker. No sé jugar, nada, en serio. Lo que tienes que cargar son las cartas que te han tocado. No podemos hacer nada con qué cartas tenemos, pero sí lo que hacemos con ellas. En la vida puedes dejar que tu sufrimiento te afecte a ti y a los que tienes a tu alrededor, dejar que te controle y justificarte en ello. O también puedes tomar conciencia sobre tus problemas, aprender de ellos, aprender a convivir con ellos y ser la mejor versión de uno mismo. Y a pesar de ser diablos sádicos homicidas, estos diablos sádicos homicidas son un buen ejemplo de lo segundo. Los dos arrastran su propio dolor día a día y hacen un esfuerzo inconmensurable para que no afecte a sus relaciones y a la gente a la que aman. Buscan aprender día a día, sacar lo mejor el uno del otro, sabiendo que mientras confíen el uno en el otro, no hay nada que se les oponga. De por sí el hecho de que su relación no acabara siendo tóxica o codependiente es un logro por parte de los dos, y demuestra una gran madurez por su parte. En el exterior serán diablillos, pero en el interior son personas que sufren y que han encontrado un pedacito de cielo en el otro entre todo el caos infernal que les rodea. Ojalá este dúo nunca sea separado. Pero no les vendría nada mal ir a terapia. Este vídeo ha sido un completo viaje, la verdad. Estamos ahora mismo en la séptima página del guión con más de 4.000 palabras a este punto. Analizar al detalle cada acción y la intención detrás de no solo el personaje, sino de lo que la propia Vip, si quiere darnos a entender, ha sido una tarea titánica para mí. Así que agradecería un like y un comentario por todo el esfuerzo que esto ha requerido. Si eres nuevo en el canal, te invito a ver el resto de mi contenido, donde tengo análisis a un par de series y películas más, además de mucho contenido relacionado con el terror. Seguro hay algo que te interese. Sin nada más que decir, esto era todo para esta ocasión. Nos vemos en la próxima.